San John de Alacant ya lo tiene todo preparado para celebrar sus fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Paz. Desde el primer día con la entrada de Peñas, la Alborada y el Pregón y los saludos de las reinas y damas, por supuesto, hasta el día siguiente, el día 13 con la ofrenda o el día 14 con la procesión, el día 15 los disfraces y el 16 las carrozas. Todos los días son igual de importantes, por la mañana, por la tarde, por la noche, se puede vivir perfectamente la fiesta. Y bueno, eso es lo más importante y lo fundamental para nosotros. Un año especial en el que el desfile de las carrozas, que data de 1924, cumple 100 años. Porque las carrozas no solo son por las carrozas, es por todas las fiestas, en honor al Santísimo Cristo de la Paz. Y es algo muy importante para los peñistas, los festeros, pero con estos 100 años, boca todo. Todo lo que son los disfraces, la ofrenda, la iglesia, los restaurantes, es por todos. El programa oficial de festejos incluye diversas actividades y novedades. A ver, los trajes en principio, muy bonitos todos, los cambios son muy chulos, nos han gustado a todas. Y con muchas ganas ya de ponérnoslo y que lo vea todo el mundo ya. La donación de una capa al Cristo por sus 400 años del milagro de los panes y los peces. El crecimiento de las peñas que pasan de 20 a 22. Los desayunos gratuitos para los festeros o el pregón que se volverá a pronunciar desde el balcón del ayuntamiento. Y para mí hacer este pregón me llena mucho de ilusión, satisfacción, porque es como haber estado haciendo un doctorado en fiestas, pasando por todo, trabajando, viviéndolas y te dan el cum laude, o sea, lo máximo. Comienza la cuenta atrás en Sant Joan para celebrar sus fiestas abierta al público y que trabajan para ser declaradas de interés turístico autonómico.